Protección Civil de Nuevo León reportó este sábado que se reanudaron las labores por tierra y aire para combatir el incendio forestal en el Cerro del Fraile. Desde la tarde de ayer fue reportado el siniestro, el cual ya ha consumido al menos unas dos hectáreas aproximadamente. Es por ello que las unidades de protección civil y de emergencias arribaron a la carretera Aicamole, en las inmediaciones de la colonia Brisas Residencial, en el municipio de García, y donde los elementos realizaron el recorrido de la zona del sapo. Protección Civil de Nuevo León dio a conocer que la tarde de ayer ya se encontraba el incendio fuera de control, pero se inició el combate por aire con un helicóptero de la corporación, así como brigadistas por tierra.